Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en este video les voy a dar una introducción a una nueva serie llamada Evolución Competitiva. En estos videos lo que voy a hacer es ir hablándoles de cómo han ido cambiando a nivel competitivo los Pokémon, desde generación 1 a 7. Además les voy a dar Moveset y finalmente les voy a dar una nota a los Pokémon del 1 al 7. Estas notas quieren decir, obviamente, qué tan bueno o qué tan malo es un Pokémon. Las notas tienen los siguientes significados. Una nota 1 o 2 quiere decir que el Pokémon para mí es no recomendable. Una nota 3, poco recomendable. 4 o 5, medianamente recomendable. 6, recomendable. Y 7, muy recomendable. Bueno, voy a partir esta serie con Pikachu, el Pokémon mascota de la franquicia. Pikachu en la primera generación sumaba apenas 260 estadísticas. Esta suma tan baja tiene como motivo que es la primera generación, el ataque especial y la defensa especial están juntos en una sola estadística llamada Especial. La segunda razón es que Pikachu se nos introdujo como un Pokémon básico o Pokémon no totalmente evolucionado, así como Jigglypuff, como Clefairy. Por lo tanto, para sacar totalmente su potencial en la primera generación, sí o sí había que evolucionarlo. Si miramos las estadísticas de Pikachu, destaca en velocidad con 90 de base, alcanzando 278 de máximo en velocidad. Con esta velocidad supera a Pokémon como Hitmonlee, Articuno, Pincer y Gyarados. Pikachu funciona muy bien contra Gyarados. Es más rápido que Dragonite, que Blastoise, que Dewgong, que Poliwrath, que Cloyster, que Lapras, que Vaporeon, etc. Como ven, supera en velocidad a varios Pokémon agua contra los que tiene ventaja de tipo. Por lo tanto, Pikachu en la primera generación tiene su espacio para el competitivo. Bueno, si miramos sus defensas son muy bajas, sus PS también, por lo tanto no hay forma de hacerlo defensivo. Pero lo vamos a hacer ofensivo con esa alta velocidad y tratar de hacer algo con esos 55 y 50 en ataque y en Especial respectivamente. Bueno, para aprovechar su Stab, vamos a ponerle Trueno, que va con potencia total 180. Quizás se pregunten por qué no rayo, siendo que tiene más precisión. Bueno, porque su Especial máximo es de 198, es decir, no es muy alto y es muy bajo en comparación con el Especial de Alakazam, por ejemplo, con el de Executor, con el de Jolteon. Jolteon claramente funciona mejor como atacante especial rápido que Pikachu. Bueno, el segundo movimiento es Surf, que si juegan en Showdown no tendrá ningún problema para tenerlo. Pero si juegan en consola o emulador, ya es más difícil tener su Pikachu con Surf, debido a que la única forma de obtenerlo en primera generación, legalmente, es por medio de eventos. Un evento que se hizo hace muchos años, por lo tanto, como segunda opción, les recomiendo Rayo. Como tercer movimiento, les recomiendo Onda Trueno, que en la primera generación nos servirá bastante para paralizar a Pokémon como Alakazam, como a Jolteon. En la primera generación podemos paralizar a un Pokémon eléctrico. Y como cuarto movimiento, les recomiendo Movimiento Sísmico para tener algo físico, con lo cual defendernos. Dicho todo lo anterior, que Pikachu cuenta con estadísticas más o menos bajas, que hay mejores Pokémon Atacantes Especiales. Yo le pongo a este Pokémon para el competitivo de la primera generación, una nota, dos. Bueno, ahora pasaremos a hablar de Pikachu en la segunda generación. En la segunda generación, a Pikachu se le añadieron un par de cosas que lo hacen bastante mejor Pokémon que en la primera generación. La primera es la posibilidad de llevar equipado el objeto Bola Luminosa, que lo que hace es multiplicar su mediocre ataque especial de 198 por 2, quedando en un alto ataque especial de 396. Para aprovechar este alto ataque especial de Pikachu, le vamos a poner los siguientes movimientos. El primer movimiento es Rayo, el segundo es Surf, el tercero, que es la segunda cosa buena que se le añadió a Pikachu en la segunda generación, es el Movimiento Poder Oculto. Yo les recomiendo el Poder Oculto Fuego, con el cual nos bajaremos de un golpe a Forre 3, y en varias ocasiones, dependiendo de la variación de daño, a Season. Dicho todo lo anterior, las cosas buenas que se le añadieron a Pikachu en la segunda generación, la nota que le pongo es un 5. Y bueno, Pikachu en la tercera generación pasa a ser un poco mejor. ¿Por qué? Porque adquiere la habilidad electricidad estática, que lo que hace es paralizar con un 30% de probabilidad a los Pokémon que hagan contacto físico con él. Es decir, una persona que no sepa que Pikachu tiene esta habilidad, probablemente le haga un movimiento físico y probablemente se termine paralizando su Pokémon. La segunda cosa que se añadió en la tercera generación y que repercute en Pikachu son las naturalezas. Las naturalezas lo que hacen es bajar un poco una estadística, pero potenciar otra. Por lo tanto, ahora podemos tener un Pikachu con 306 de velocidad, mucho más que en las generaciones pasadas. Para esto, vamos a elegir la naturaleza miedosa, que baja ataque y sube velocidad. La repartición de Bs son 252 eb a velocidad y 252 a ataque especial. Los 4 restantes, donde quieran, yo les recomiendo PS. El objeto para Pikachu también es la bola luminosa, dejándolo con un ataque especial de 398. Para aprovechar todo lo dicho anteriormente, a este Pikachu le vamos a poner el siguiente Moveset. Como primer movimiento, Rayo que llega a Stab. Segundo movimiento, Surf. Tercer movimiento, Poder Oculto, Hielo. Que nos va a servir contra todos los dragones. Nos vamos a bajar de un golpe a varios de estos dragones, como por ejemplo a Salamance y Flygon. Como segunda opción de Poder Oculto, está Poder Oculto, Planta. Que nos sirve mucho contra Swampert. Y como cuarto movimiento, Ataque Rápido. Que es un movimiento que debido a su prioridad, nos va a servir mucho contra usuarios de Vaya Asla, como por ejemplo, Hiracross. Dicho todo lo anterior, al Pikachu de la tercera generación, le pongo un 4. Debido a que no tuvo cambios muy relevantes, a diferencia del Pikachu de la segunda generación. ¡Gracias! ¡Gracias!